En la calma de la noche mi alma empieza a vagar Buscando en el silencio un rayo de claridad Las sombras me abrazan, susurros van y vienen Soy la chispa perdida entre lo eterno y lo fugaz En cada reflejo un eco de mi verdad Soy el ángel caído en reflexión Entre el cielo y la tierra buscando redención En cada esfera dorada un eco de mi ser En el agua se refleja lo que debo comprender Las estrellas titilan dibujando un sendero Entre lo posible y lo soñado un destino sincero La lucha interna arde de fuego y agua en mi ser Soy un ángel caído que anhela renacer Cielo y tierra cantar tan un grito en la oscuridad Soy el ángel caído en reflexión Entre el cielo y la tierra buscando redención En cada esfera dorada un eco de mi ser En el agua se refleja lo que debo comprender Cielo y tierra cantar tan un grito en la oscuridad Cielo y tierra cantar tan un grito en la oscuridad Soy el ángel caído en reflexión Entre el cielo y la tierra buscando redención En cada esfera dorada un eco de mi ser En cada esfera dorada un eco de mi ser En el agua se refleja lo que debo comprender En este viaje cielo haya mi verdad Soy el ángel que lucha buscando eternidad En el agua se refleja lo que debo comprender